Estamos ya unos días de cumplir dos años de gobierno. Día primero de diciembre cumplimos dos años de estar en la presidencia. Y quiero decirle al pueblo de México que estamos ya estableciendo las bases para la transformación de nuestro país. Pido un año más, para que esto cambie por completo. Ya en dos años logramos crear una nueva forma de hacer política. Ya es distinto, no es más de lo mismo. En dos años ya quedó demostrado que no se permite la corrupción en México. Que nadie se puede robar el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo. Ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza. El presupuesto rinde para atender las necesidades del pueblo. Sin necesidad de aumentar impuestos. Sin necesidad de gasolinazos. Sin necesidad de endeudar al país. Ya ha quedado en dos años demostrado que funciona la fórmula sencilla de cero corrupción, cero impunidad. Y ahorrar todo lo que antes se iba por el caño de la corrupción. Para destinar el presupuesto en beneficio del pueblo. Y en particular, en especial, para la gente humilde. Porque por el bien de todos, primero los pobres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!